Hola, saludos, somos de mi corazón, precios, ¿cómo están? Yo soy Monsauri y bienvenidos al primer video del año, espero, si todo sale bien, este es el primer video del año. Espero que se lo hayan pasado genial con sus familias y todo, y pues vamos a hacer esta reacción, esta video reacción, viendo el rewind de Alex Molón. Me lo habían recomendado bastantes audios e incluso antes de que ustedes me lo recomendaran, lo tenía pendiente, entonces quería hacer una reacción de este rewind, porque apenas he visto como 3 minutos aproximadamente y la verdad que quedé muy impresionado con la calidad de edición, entonces vamos a verlo, según el volumen está al máximo. Ahí está, pues vamos a ver esto. Imaginaos que alguien hiciera el YouTube Rewind que os merecéis. Soy Alex Molón y bienvenidos a mi Rewind. Aquí está, pues vamos a ver lo mismo. ¡Feliz Ca-compa, James Guilherme! ¡Maybe! ¡Mamma mia! ¡Sicón, me hiciste! ¡Me hiciste! ¡Suscríbete al canal! ¡Me he enfrentado! ¡Tiempo final! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Me volví! ¡No! ¡No! ¡Y sacamos fotos! ¡Estoy Doramio! ¡Y aquí está mi obsidio mágico! Los incendios ya han quemado miles de hectáreas del Amazonas. Hemos investigado y ya hemos descubierto a los autores. Estos son los responsables de esa masacre y son muy peligrosos. ¡Vamos! ¡Me dijiste que me comprarías flores! ¡Al caso, mentiras! ¡Bro, me he gastado 4.000 euros en un máster y a tomar p***lo bachilleros! ¡Ve a por ello! ¡Ve a por ello! ¡Ojalá no me toquen el compañero un lotado! ¡El dorador era así! ¡Oye! ¡Baja la música ahora mismo! ¡I'm the bad guy! ¡Ah, bad guy! ¡Done! 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 ¡What the hell! ¡Suscríbete al canal! ¿El Joker? No, 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 no. El Bromas. Suelen confundirnos. La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación. ¿Quién es el Bromas? Soy de esas personas que cuando sueñan, están durmiendo. Vivimos en una sociedad. Sería un muy buen detalle. ¿Qué pasa, loco? Sí, estoy grabando el YouTube Rewind. Sí, ahora nos vemos. Ahora mismo... DJ Mario, que está viendo el partner, mira el balón, observa la pelota. Están llegando los atracadores. DJ Mario contra todo el mundo. Pita al árbitro. Y DJ Mario, que empieza la carrera. Se va del primero. El recorte es perfecto. Se va también del segundo. DJ Mario, que hoy está especialmente acertado. Se va de dos a la vez. La ruleta de Sinedine Zidane. El sombrero para arriba. Y me lo está haciendo DJ Mario. Empujón, empujón, empujón. Empujón y el árbitro le saca la roja. ¡No! ¡No! ¡Tienes la carta del uno! ¡Para tu casa, crack! Sigue con la carrera de DJ Mario, que es mejorable. ¡Se puede aclarar el torneo! ¡No! 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 Fortnite. ¡Siempre será el mejor Battle Royale! ¡Corre! ¡Apres! Nunca estuviste a mi altura. ¡No! Ha llegado tu hora, Apex. ¡Muera! ¡Puede haber un pan de roya! ¡Diamantes! ¡Imposible! ¡Sí, vas a estudiar, a mi bebé! ¡Algo! ¡Algo! ¡Si hay que ser minero, romper mi con el hierro! ¡No me importa el triple que venga! ¡Para que sepas que te quiero con buen minero! ¡Me juego la vida por ti! ¡Polver! ¡Si hay que ser minero! ¡No te quiero con un hijo! ¡Por qué aquí estáis! ¡Para que se me mataron mi hijo! ¡No te quiero con un hijo! ¡Minero! ¡Polver! ¡Gracias! ¡Polver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Estoy mamadín, Simón! ¡Estoy mamadín, Simón! ¡Estoy mamadín, Simón! Noticias de última hora. Nos informan de que la Catedral de Notre Dame ha sufrido un incendio mientras se hacía el funeral de Chimuelo. Tenemos a un atestigo que nos puede contar todo lo ocurrido. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Usted es un pareja? Vasco, tu programa de vida. Les ofrezco que muchos pesos se me ha dejado. ¡Uy muchachos! ¿Escucharon el rempárago? Aquí las preguntas que las hago yo. ¿Te consideras una gallina de izquierdas o de derechas? Por lo que hemos visto en tantas mamadas... Pues guárdate el p***, nadie quiere verte el p***. Dice que le gusta la rosalía. ¿Qué? ¡Acercado! ¡Hasta luego! ¡La rosalía! ¡La rosalía! ¡Einto tu rosalía corta, ¿vale? Eso de llevas es feita. Nosotros no tenemos nada que esconder. ¿Jimmy? ¿Jimmy, eres tú? ¡No! ¡No! ¿Pero qué te han hecho? ¡Jolín! ¡No! ¡No! ¡Te vas a enterar! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!